Chichero de ese dinero, no fue... ¡No dijo puta de él porque no me quiere a nadie! Y la puta a la huega porque ya no le para y yo lo he hecho. No se le fue. Mil euros, bueno... Ya guiada. Es que ha echado al andrado. Mi amor, si no le echa. Es que hay que pagar adelantado. Pero entonces vean, ya le hemos cantado dos, pero devuélvame en paz, ¿cuánto hay que devolverle? ¿Cuánto le vas a echar? A los que a mí me la dan, por eso mi amor, ¿cuánto mi amor? ¿Cómo así? Entonces te regalo 10.000 pesos por un merendero aquí, eso es llamar yo me llamo. Es que yo doy porque me agrada la presencia tuya, pero no la tuya, sino el que está sentado ahí, que lo conozco hace mucho tiempo. Si no quieres hablar, no déjame que lo conozco hace mucho tiempo. Pero de derecho no hay derecho, aquí no hay derecho, aquí no hay derecho, aquí no hay derecho, aquí no hay derecho. Eso es lo que está diciendo ahí, que tú no me la son, no me la son, me la son, me la son. El pedico yo la que no me la son. Chilina güera. Chilina güera. Chilina güera. Chilina güera.